El Intendente Municipal junto al Secretario de Relaciones con la Comunidad hicieron 24 entregas de nuevas pensiones a vecinos de Marcos Paz y municipios vecinos. El municipio trabaja en el nivelado y preparado para su posterior entoscado de calle Dardo Rocha, entre Misiones y Canales. En el marco del Plan Intergal de Obras, el municipio continúa con el hormigonado de la calle Montiagudo. El municipio puso en valor la plazoleta del encuentro por la inclusión impulsada junto con la escuela laboral. El municipio trabaja en la limpieza de la calle Gómez de nuestra ciudad. Misiones y Canales Comedios y Canales ¡Gracias!